En nuestra era, lo que fue la invasión de los Yamato, empezó a coordinar o a, podríamos decir, conformar una sociedad japonesa como se fue desarrollando a los siglos posteriores, sobre todo en el periodo Nara y el periodo Heian, que llevó de una forma u otra al militarismo, es decir, a la ascensión de los militares o de la clase militar al poder y que conformó lo que hoy consideramos como la historia japonesa principalmente, desde el periodo Kamakura hasta el periodo Edo. Hablando en esos términos, nos encontraremos que la uniformidad sociocultural no es tanto como la historia parece apuntar. Antropológicamente, veremos que existe una gran difusión cultural. Me gustaría, en este caso, hablar sobre lo que serían las etnias Emishi. Los Emishi fueron considerados ya en registros, primeramente chinos, que los consideraron, por ejemplo, las crónicas de Shonshu, que hablan de 55 reinos. Emishi eran traducidos como los hombres peludos del este, y por eso hacían referencia quizá a la mestizaje que tuvieron Aino con otras etnias que podrían tener en la zona, podríamos decir, de extremo oriente. Los Emishi se localizaron principalmente en la zona más septentrional de la isla de Honshu, en una zona que era conocida como Tohoku. En este Shonshu, como digo, hablábamos de 55 reinos. Por tanto, podríamos hablar de que su tribalidad, es decir, su tribalismo y su culturalidad podría estar ampliamente difuminada. Se conoce que durante el periodo Nara y el periodo Heian, y especialmente en este último, existieron combates, existieron una pugna, una guerra, entre estas tribus, podríamos decir, septentrionales del Japón, que eran considerados como bárbaros y salvajes del norte, con lo que sería la cultura ascendente imperial. El emperador japonés, a través de sus tropas y la cultura que entonces empezó a conquistar territorio hacia el norte, a través de determinadas migraciones, que intentaron, como digo, entrar en un conflicto de carácter geográfico y regional. Algunas de estas tribus emishi entraron, como digo, en conflicto con las tropas imperiales y entraron en la política y en el juego de intereses mutuos. Determinados y muchos antropólogos y muchos historiadores que han estudiado emishi y otras o culturas, podríamos decir, de carácter indigenista en el Japón, han apuntado a que esta interculturalidad, más allá de lo que fue la vinculación, establecieron como puntos, podríamos decir, ejes, que permitieron realizar juegos políticos entre ellos, de apoyos y no apoyos con el emperador y con las tropas imperiales. De hecho, se conoce principalmente como las tribus de Fushu y Fu, que fueron contrarias y lucharon fuertemente contra las tropas imperiales y la tribu de Iteki, que fue un colaborador de lo que fueron las tropas imperiales. De esta forma, se entiende que muchas de estas culturas pudieron ser absorbidas por el imperio y muchas otras pudieron seguir luchando incluso a zonas septentrionales, porque, como veremos, existen registros históricos que nos permiten ver que no fue hasta el siglo XVII y XVIII que lo que fue el Japón imperial, en ese momento ya el Japón militar, el Japón del Bakufu, en periodo Edo, periodo Tokugawa, conquistaron la isla más septentrional, Eso, ahora Hokkaido, en la cual permanecían lo que serían las tribus de Aino y muchas otras tribus que permitieron tener un tribalismo que se mantenía ajeno a lo que serían las relaciones o las vinculaciones típicas que se llaman en la sociedad, altamente estatalizada, que tenían el Japón a través de lo que serían los estamentos militar, agrario, etc. Por tanto, existe, desde esa perspectiva, una culturalidad implícita en determinadas etnias, en determinadas, podríamos decir, culturas que fueron independientes y que su culturalidad, quizá, a día de hoy, sobre todo por esas invasiones posteriores, han quedado reducidas a la nada, porque han sido sobrepuestas por una cultura de mayor relevancia, de mayor importancia y mayor imperancia. Los registros que hablan sobre nuestra culturalidad, la culturalidad cisén, hablan en este sentido. Sus etnias, o la etnia principal de los cisén, sería, de una forma u otra, un mestizaje entre lo que serían los Aino, descendientes de ellos, y muchas otras etnias que podrían estar vinculadas a elementos culturales independientes y que generaron, como estoy diciendo, una cultura específica que les permitió generar un contexto social, y podríamos decir, en ese sentido político, independiente de lo que sería el sistema. Esto, en Japón, cuando se intentó, evidentemente, hacer un concepto nacional, se fue eliminando con el objeto, evidentemente, de una primera pugna geográfica y después, evidentemente, un control de lo que serían todos los estamentos. A nadie, de ninguna forma, interesa tener en su territorio rebeldes que puedan servir como ayuda a invasores extranjeros. Y una cultura de una, digamos, región insular, especialmente, no le gusta tener el enemigo dentro. Por tanto, los registros que nos dicen, nos hablan de que muy posiblemente estas etnias fueran después difuminadas, diseminadas, por todo lo que sería la sociedad cultural japonesa. Entre ellos quedaron, por tanto, mucho su cultura, y mucho, evidentemente, se perdió. A día de hoy, mantenemos, o intentamos que perdure, la esencia que de todo ello nos ha llegado hasta nosotros. Mucho de ello impregnado, evidentemente, por su culturalidad específicamente japonesa, pero sin dejar de lado su culturalidad e identidad personal, que el indigenismo, que el tribalismo, y que, podríamos decir, su culturalidad propia, hace de ellos una cultura diferente, rica en conceptos de todo orden, de orden cultural, de orden de concepción personal, de concepción de las personas, de concepción del ser humano, y que, de una forma u otra, caracterizan la esencia antropológica que realmente nos interesa a la hora de realizar un estudio profundo y característico para intentar sacar al máximo de la importancia que reside en su desarrollo, en su concepción y en su esencia vital. Con ello, he querido realizar una pequeña introducción tan solo a determinados conceptos que nos permiten entender mejor lo que subyace detrás de la historia y que es la antropología real de lo que sucedió o creemos que pudo suceder a lo largo de siglos en Japón, de culturalidades de carácter minoritario y que permitió una gran diseminación de identidades propias que crearon, si cabe, una cultura en conjunto mucho más rica y una esencia de país bastante más contrastada de lo que hoy día se puede generar por el Lego. Por tanto, muchas gracias.